Get ready for the countdown 3, 2, 1, 0 El show debe continuar Este 2021 comienza una nueva era Seguimos adelante con mucha humildad y profesionalismo Y sobre todo, buscando siempre el bienestar e integridad De nuestras familias peoranas Voces de América Voces de América El programa de entretenimiento musical con mayor sintonía en la región Piura Ahora se renueva para ti Con nuevas secuencias, concursos, regalos, entrevistas, reportajes, ayuda social y mucho más Bajo la conducción del popular Osito Animador De lunes a viernes, de 4 a 5 y 30 de la tarde Por la señal potente de Piura TV Y en las diversas teleoperadoras a nivel regional Y en simultáneo con las redes sociales Voces de América